Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. El Centro de Formación Empresarial lo invita a participar en el Diplomado en Derecho Laboral que iniciará el próximo 21 de abril. La Cámara de Comercio le ofrece a profesionales de diferentes disciplinas, completamente abierto, el Diplomado en Derecho Laboral con la Pontificia Universidad Javeriana. Para mayor información comuníquese a la línea 652-7000, extensión 235. Busca que los profesionales que tienen a cargo equipos de trabajo estén perfectamente informados de la normativa vigente. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.